Vamos a quedarnos en algo raro Porque yo no entiendo por que Chevy García no dura nada en los proyectos donde está Porque no le quieren pagar lo que ella vale ¿Y cuanto vale? El show Ella trabajaba con Robertito Se fue Tenía otro trabajo que no recuerdo donde se fue Y ahora acaba de abandonar a los Jueves Vidrio ¡Ay viene bien! No, pero ustedes están equivocados, vende bien, no tengo el aire Pero David, una pregunta, ¿tú me estabas hablando de un programa que no existe? ¡Claro! Eso de Teleantilla Estaba leyendo el portal de mi amigo José Peguero y Joseph Cáceres Y se preguntaban Pasan tantas cosas importantes en la farándula Pero nadie ha comentado que Chedi se fue Porque se fue hace como un mes y medio Ya le ha comentado, mi amor, es que no sabíamos que estaba en el aire Eso es exacto Es mentira Chedi es la mamá del ruido Y para que Chedi se haya ido a un programa de televisión Y nadie se dé cuenta Aguiló 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 Pretención Aguiló, revísate Porque mire, si tú contratas a la que más llama la atención Que es Chedi Y tú la votas O ella se va Y nadie se da cuenta Papi En este caso No, no, no Dejen de estar confundiendo al público Bien de bien, hace tiempo que salió del aire Y el día que no te invitaron más Es una cosa A ti te invitaron al aire Claro que sí Chedi García aparentemente se va a dedicar al cine Ya como productora, como una casa productora Viene con una película producida por Chedi García Y está trabajando en esa área Y es por tanto que sale Es una excusa ¿Qué le puede ocupar a Chedi? Grabar un programa que es como de media hora quincenal Está aburrida del bico Pero yo repito Seguí en el aire ¿no te es bien? Está aburrida del bico ¿no te es bien?